...de que se cortó la pena por la punta de un espacto Te digo una cosa, yo te miro ya en la radio, trapa radio Es un video yo, eso yo lo hago a ti a Dios No sé, no te voy a tirar estructuras Porque eso yo lo tengo en el bosque de la basura No me digas que las traes descritas Tan bonitas como las papas sabritas Ok, te estoy diciendo, José Lía No sé, ¿no te gustan? Ven, prueba la mía Es así, no puedes comer como una Y te digo una cosa, eres un gallito, te quito las plumas Ok, yo lo hago, yo lo hago Y no sé cómo te digo ¡Tampón! ¡Tampón! ¡Ya me he visto! ¡Ay, Dios mío! Yo puedo hacerlo así, yo soy el orgullo No estás destruida, no me deshice, hermano Porque aquí te tocas contra mí Te voy a enseñar una parte de lo que se llama el tic-tic Yo te lo digo, hermano, claro, te lo esperas El vale que es el doble, pero yo soy la perrera Y yo soy la perrera Pero déjame decirte, hermano, yo soy el pro Y tú fuiste y no prospera No prospera Yo no soy de huésito Con ella juega tu voz Y con ella tú juegas ping-pong Juegas ping-pong Pero tú Ten cuidado, te voy a hacer conmigo romántico Y tú romántico Yo te saco Y de lático De lático Yo te lo digo Yo no platico Yo no platico, hermano Es claro que es el doble Esa sonrisa es normal Que se la robe Que se la borre Que no es porque yo voy a improvisar Y es normal que contigo No colabore Oye, ok, 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 ok Ya veo que eres la perrera Y también ya me di cuenta Lo bonito que perrea Ok, te voy a decir una cosa Y no me das pelea Súpido que yo vengo Y hago múltiplo con tu carrera Ey, maldito ¿Qué hiciste? Ayer te pijan Parecías un chiste Que reí tan jodiste Y de tu vestimenta Porque de cerquita No eres lo que aparenta Oh, carnal Mira, te aceriría Pensé que llovía agua No sabía que llovía en espinillas Oh, no me voy a salir Se me acaban de quitar Y te voy a innovar Y te la acabo de clavar A ver que me acabo Yo te prendí Soy un hijo de tesor Yo te voy a prender Ey, para que me hagas La robe tu mujer Te voy a decir una cosa Y te voy a destrochar Hasta el trasero Tiempo Yo, 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 yo 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 Ey Mientras tanto No me meto con tu jefa Porque soy responsable Y amable Que lo sepas Que lo sepas Pero déjame decirte hermano Me meto contigo No, tampoco con tu vieja Ni tampoco con tu vieja Dice que me quita el brasier Para bajarte a tu vieja Primero tienes que tener Primero tienes que tener Porque déjame decirte hermano Que ahorita te voy a comprar Yo, con esta habilidad Puedo debilitar Iniquitar Tu resmica Que se pica Esto eres pímica Cada que el inacto Llega con su rica Dice que comienza Es una física Mis frases son Como ejercito militar No me puedes debilitar Por la sin sucesividad Con esta habilidad Te vas a limitar A tu sentido Ya persiste Este partido Y el artículo Ya va a pisar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!